Hoy es tu día, ¿eh? Estamos, estamos así. No podés tener la panzala ahí. Pansala ahí. Gracias. Gracias, Gitano. Gracias por todo, ¿verdad? No, gracias a tu viejo. Es una pena que no esté aquí para ver esto, ¿eh? ¿Sabés lo que voy a hacer? Voy a ir a la municipalidad, voy a decir que cambien la avenida a Belgrano y pongan el nombre de tu viejo. Eso voy a hacer. No será mucho. Más que mucho. Voy a decir, si cambien el nombre de un prócer por otro prócer. ¿Qué se cree? Pará, Gitano, Gitano. Es mi sueño militar con vos, ¿verdad? ¿No puede ser? Más que puede ser, vas a laburar conmigo. Voy a armar una cooperativa de laburo. Ahí vas a laburar. ¿Eso querés? Sí. Eso vas a tener. Gracias. Lombardo. Quédate tranquilo que le quedo claro. Obviamente. Están por llegar los dos capos de la constructora, los tipos que van con todo el tema de la obra. Sí, sí, sí. Bueno, tienen lo tuyo. ¿Eh? Este, nada. Lo agarrás y yo te llamo en la semana. Sí, como siempre. Sí, está bien, como siempre. Si puede ser mejor que siempre porque no podemos perder un voto, Gitano, acá. La gente tiene que tener bien claro que esta obra la banca el intendente. ¿Está? Pero, ¿qué te pasa? ¿Sí? Como siempre. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchachos, ¿todo piolá? Sí, 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 sí. Lo lograste. Lo lograste. Carranza, doctora Carranza. Gerotti, Gerotti, ¿cómo le va? Me tocó un lindo día. Hermoso. Che, ¿por qué no te vas? Che, ¿por qué no me chupás un huevo? Mirá, el gitano está muy enojado con vos. Y con Lemme, no nos quiere ver por acá, ¿sabés? Mirá vos, si tiene pilota el gitano, loco, decirle que venga y que me saque el de acá, man. No jodas. ¿Vos te pensás que yo soy como el paraguas, loco? Que me vas a sacar así, me vas a arrebatar de mi barrio así nomás vos. Batí el gitano que acá corre sangre, papá. Antes de que yo me vaya, corre sangre, papá. ¿Listo? Dale, loco. Seguimos sumando adhesiones a este gran pinta popular. Qué bueno que nos vemos las caras, Gerotti. Va a ser una obra excepcional. Nosotros estamos encargados de hacer el zanjado para los caños principales. Y en la segunda etapa vamos a hacer la distribución a cada domicilio. A eso también, muy bien. Lo felicito. Bueno, lo felicitamos a usted, Perotti, por el empuje que le dio a esta obra. Sí, sí, sí. Loiro nos dijo que los saludáramos. ¿Los saludamos? Bueno, sí, sí. Pero le habló del pago, Loiro, de cómo era el pago. ¿Los saludamos? ¿Los saludamos? El senador provincial de la sexta sección, electoral, computado, y fuerte la paz. ¿Los saludamos? ¿Los saludamos? ¡Los saludamos! Bueno, buenas tardes. Antes que todo quiero decirles que el intendente Iñigue no pudo asistir, así que me pidió que les dijera que está muy contento con este proyecto porque, como todos sabemos, el barrio 27 de abril ha tenido un poco de desarrollo en estos últimos años y el tema de los desagües y las cloacas ha sido complejo acá. ¿Qué pasa, loco? ¿Por qué están tan calladitos, man? ¿Eh? ¿Qué pasa? Me la voy a la fiesta, dale. Tomáte-la, te tenés que ir. La fiesta, loco, recién empieza. Por favor, te da la que loco. Te da la que loco, te da la que loco. ¡La cuncha de tu madre! ¡La cuncha de tu madre! ¡Pará, no quiero! ¡Párate, papito! ¡Pará, espérate! ¡Dale, puto, vení! ¡Dale, puto! ¡Dale, puto, vení! ¡Dale, dejalo, dale! ¡Dale, dejalo, que el gilis ya va a atender, dale! ¡Fuco de mierda! Con el apoyo de una empresa privada, está presente. Con el control del municipio. Y, por sobre todo, con ideas, ideas de vecinos, como el querido Pablo Aldo Perotti, está presente también. ¡Gracias, gracias, gracias! No sé cuánto va a durar mi gestión, pero sí sé que con vecinos como Perotti me la van a facilitar. Muchas gracias. Así que... Bien, vamos por finalizado el acto e inauguradas las obras. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? Muy bien. ¿Estás contento? Ajá. ¿Viste que se pueden hacer las cosas de otra manera? Ajá. ¿Que esos sueños que tenía se pueden hacer realidad? Ajá. Estoy orgullosa de vos. Y yo de vos. Pero no hay gente que tenga ganas en laburar, ¿eh? No me traiga vagos. A los vagos no los quiero. Al pelado ballestero no me los traiga, porque llega siempre tarde ese boludo. ¿Ustedes me tienen que tener todos los documentos? Contá esto. No me importa documentos, no documentos, eso no me importa. Bueno, bueno, llegó la chuta. Vamos, levanten toda la mierda. ¿Qué estábaste, boludo? Ah, bueno, bueno. Toqué timbre, busqué timbre, no, portero eléctrico, nada, muchachos, pero bueno. ¿No se va a golpear, boludo? Casi me ha matado un cinco. Papá, ¿qué te pasa? Yo te iba a llamar a vos. Está bien, pero si no te jode, arreglamos ahora, ¿puede ser? Ya estoy de acá a volver, es un quilombo, ¿viste? Y Níguez me está marcando de cero. Está, 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 perfecto. Ahí está, fenómeno. Pero no me jode que vaya por el barrio hasta ahora, sí. Sí, vos no podés caminar por el barrio, boludo. No te das problema. Sí, me das problema. Y te manejás hasta que te dejas de manejar. Muchachamente, la constructora es un fenómeno. Vos vas a ver, cuando lo conozcas... Cásate la boca y te estoy contando. Me hacés perder, Tomás. Vos y yo, ¿no? Y Níguez ni te lo digo. Pará, pibe, pará, que me estás distraído. No puedo contar así. Gitano. Ya sé. ¿Podés venir? ¿Qué pasa? Vení. ¿Qué pasa? Escúchame, me acaba de llamar Francisco. Me dijo, por favor, decíle a papá Gitano que me venga a buscar al colegio. No hoy, porque, bueno, porque ya salió. Pero otro día me dijo que, por favor, lo vayas a buscar. ¿Que yo lo vaya a buscar a él mañana? Sí, sí, sí. Sí, yo voy, yo voy, yo voy. Y que le cuentes todo. ¿Todo qué? Todo, todo, todo lo que estás haciendo, todo. Cómo armaste el proyecto, cómo se van a hacer las obras. Quiere venir a ver cuándo gana el pozo, eso. Nada, está muy contento. Bueno, yo te paso ahora por un mensajito de texto, un teléfono que le di para que se comunique con vos. Dale, pasa. Pásame, pásame. ¿Qué pasa? Está muy contento. Estoy contento. ¿Sí? Te paso. Ahora te lo mando. La tierra que te da la vida Da un tiempo para decidir Eligiendo inteligentemente Todo el mundo pueda ser feliz Jugo de tomar el frío Jugo de tomar el frío En las penas Las penas deberás tener